Ay Dios, da mogollón de Yuyu ¡Ay! ¡Que me mata, que me mata! ¡Que me mata, que me mata! ¡La caja cuando no me ve ahora! ¡Hola Tremendings! Bienvenidos a Tremendings Games Hoy estoy muy bien acompañada, eh Y vamos a jugar a Rainbow Friend En Roblox, que lo estabais deseando Bueno, tenemos que escondernos de los monstruos, yo voy a pasar un poco de miedo y es que no me acuerdo ya de Roblox ¿Sabes una cosa? Que te puedes coger la caja esta, te la puedes comprar tú, porque ayer juega en la cuenta de mamá y le gana un montón de monedas y entonces ahora puede comprarse una caja. ¿Ves? Tiene 555 le gané yo. Te la compro. Pues cómpramela, cómprame. ¿Y no puedo comprar una y regalárosla? No. Equipame, equipame, yo la quiero. Ahora tienes la caja. Y vosotros no tenéis nada, ¿no? No, porque yo tengo una zona a ti. Bueno, vale, vale, vale. ¡Ay, qué guay con este monstruo orange! Bueno, este juego es un poco de miedo, pero a la vez cuqui, ¿eh? Sí. Bueno, ¿qué? ¿Nos metemos en el círculo? Oye, ¿cómo me quito yo la caja, Nico? Ah, vale, le vuelvo a dar al B. Vale, es que yo no me acuerdo de Roblox. Venga, nos metemos. ¡Una, dos, vamos! Venga, vamos. ¿Estás, Lara? No te veo. ¡Eh, he subido, he subido! No sé cómo, pero he subido. Vale, qué nervios. Ir de excursión comienza el juego. Sí. Bueno, ¿en qué consiste entonces? En escapar de los monstruos. Mira, 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 mira. Y en ponerse en la caja cuando venga Blue, que es el monstruo. Van a cambiar la flecha, mira. Alguien la va a cambiar. Vamos hacia el mundo extraño. Mira, 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 mira. ¿Cómo la cambia la flecha? ¡Ay! Y nos llevan a otro sitio. ¡Peor! ¿O qué? No, un mundo extraño es el parque de atracciones. Y nos llevan por la derecha. ¡Ay, mi madre! ¡Un precipicio! No sabemos qué es esto. ¡Oh, no! ¡Acabamos de estrellarnos! ¡Se lo llevan! Se está mostrando este. Podríamos haber sido uno de nosotros que nos llevaran. Pero luego reviven otra vez. ¿Qué cuelto? ¿Qué cuelto? No estoy. Bienvenido, necesito tu ayuda. Vale, vale. Necesita nuestra ayuda. ¡Oh, oh! ¡Los bloques! Esto ya lo he visto yo también en los vídeos. ¡Dios! ¡Está Blue! ¡Está Blue, Green y Orange! No, ahora está Blue solo. Ahora solo Blue para los bloques. Ya lo sé. Se cayeron los bloques. Todo lo que tienes que hacer es encontrarlos y ponerlos de vuelta. O sea, hay que traerlos aquí todos los bloques. Sí, sí. ¿Y cómo cogemos los bloques? ¿Con qué se coge? Solo tienes que tocarlos. O sea, pasar por encima y ya está. Vale. Venga, pues vamos juntos. Vamos juntos. ¿Vale? ¿Dónde estáis? Quedar... Venid aquí conmigo. Venid aquí conmigo. ¿Dónde estáis? Aquí, aquí, aquí. Lara, no te veo. Vale, Nico, ¿dónde estás? Ya tengo una, ya tengo una. ¿Dónde estás, Nico? Aquí. Vale, venga, pues vamos juntos. ¿Y cómo sé si viene Blue? Porque las cosas... ¡Ay, ay! ¡Corre, corre! ¡Ponte la caja! ¡Ay! ¿Cómo lo sabes? Yo no oigo nada. Ponte la caja, que está ahí. Tú ponte la caja. A verlo, a verlo. Quiero verlo. Vamos a verlo. ¿Dónde está? No está. Sí, sí, da igual. ¡Que sí está! ¿Dónde? Aquí. ¡Qué mierda! No la quites. No toques nada, mamá. ¿Y cómo me la quito? No, no, todavía no te la quites. Pero podemos movernos. Sal, sal, sí, sí. Es que si nos ve nos mata, ¿no es eso? Mamá, bien, bien, bien. Vamos, vamos, vamos. No, si te toca. Si nos ve nos va a tocar, ¿no es eso? Venga, quitaros ya la caja. ¿Cómo lo escuchas? ¡Que viene, que vuelve, que vuelve! ¡Mamá, póntela! Pero ¿cómo lo escuchas? Yo no lo escucho. Encuéntramo que sí llevaros. Venga, que yo no tengo ni uno. Yo tengo uno. Y hay que volvernos al teatro, ¿no es eso? Corre, ponedlos aquí, por si acaso. Espera, ¿dónde estás? Aquí ponedlos. Aquí. ¿Dónde veo? Ponedlos la caja. ¿La caja por qué? Por si acaso. Porque aquí siempre nos pasáis por aquí. A ver. ¿Qué es eso que hay en el suelo? ¿Lo veis? ¿El qué? ¿Eso que hay en el suelo? No sé. Vamos por aquí arriba. Venir, vamos por aquí. Oye, yo me voy a quitar la caja que voy muy lenta. Que no nos pilla Blue, hombre. Normalmente está en el teatro, ¿eh? De repente viene. Sí, es verdad. Ah, está en el teatro. Mira, 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 lo tengo uno. ¿Y cuántos podemos coger como máximo? ¿Dónde estáis? Mira, aquí yo tengo uno. Estamos, pues, ¿cómo te explico, Nico? Es como un boss que voy siguiendo a Lara. Lara tiene otro, venga. ¿Vamos al teatro otra vez? Venga, vamos al teatro, Nico. Vamos a dejarlos en el teatro. ¿Tú dónde estás? En el teatro. Venga, pues cuídate, ¿eh? Que no te pase nada. ¿El teatro qué será? ¿Por dónde ponen la flecha azul? Aquí está, aquí está. Oh, aquí está. ¿A quién traes? ¡Ah! ¡Que nos ve! ¡Corre, corre, Lara! ¡Escóndete! ¡Qué miedo! ¡Ay, ya lo escuché! Ahora sí que lo escuché. ¡Ay, está ahí, está ahí! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No, mamá! No te la quites, mamá. Vuelve y te la pone en mamá. Que te la pongas. Vale, me la pongo. Que va a volver. Que cuando se sale, de repente, si ya no ve a nadie, vuelve por el teatro. Y si te ve y te pones la caja y te sigue viendo, va por ti. Lo que tienes que hacer es salir a otra habitación y te pones a través de la caja. ¿Qué es eso? Tremende y ser todo abucho, Yuyu. Está por aquí, ¿eh? No te lo quites. No me lo quito. Pero ¿cómo lo sabes? Pues porque escuché su... Hace así. Yo no oigo nada de eso. Yo eso lo digo... Yo tampoco. Claro, es eso. Eso que suena es que está cerca. Anda, venga, que no está. Quítatela, tú quítatela. Ya me la he quitado. No, si te muerde ya no es nuestra culpa. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¿Qué me pilló? ¿Qué me pilló? ¿Cómo escapo de él? ¿Cómo escapo de él? ¡Puente la caja! ¡Puente la caja! Y la caja no... No... ¿Me ha visto? Jolín, mamá, ¿cómo te la he quitado? ¿Qué te dije, mamá? ¿Qué te dije? Con la caja no te ve. O sea que cuando tengo una exclamación... Te está viendo y tienes que salir a otra habitación y ponerte. Vale. Pero como tú, te la quitaste. La acabo de decir. Pues me la voy a volver a quitar, venga. Había una exclamación y luego te la quitaste y de repente te la volvió. Esa es la... Esa es la... Esa es la de Orange. Que todavía no está. Pero Orange no está, ¿no? Porque yo creo que no está. Es que esta es fatal, mamá, tú. Jolín, que yo, yo, que yo. ¡Viene! 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 Es que yo estoy en un sitio que no estáis vosotros. Viene por detrás de mí. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ey! ¿Lo hemos superado? Sí. ¡Sí! ¡Bien! Y ahora ya es cuando viene Green, ¿no es eso? ¡Ah! Bueno, ya vamos. ¿O todavía no? ¿O pueden venir los dos? Los dos, creo. No, si se... ¡Ahí está Green! ¡Ahí está Green, tremendo! ¡Green, Green! Está ciego, pero si estás con la caja y te toca, también te mata. Exactamente. O sea, que no me puede tocar, Nico. No te ve, no te ve, pero si pasas por ahí... Está ciego. O sea, que si me toca, aunque esté con la caja, me mata. Sí, pero él no ve, él no ve. O sea, si te... Entonces, pues... ¡Ey, queramos seis! No corre. Entonces, lo que hay que hacer es... Si te ve, no corre, ¿vale? Exactamente. Quiero decir, él es lo que no puedes tocar, menos eso. Exactamente. Así que no te pongas la caja porque la otra no te va a servir de nada. Vale, vale. Pero ponte en la caja cuando venga Blue, que Blue sí que ve. Ah, o sea, que van a venir los dos. Blue sí que ve y el otro no ve. ¿Y por qué está todo el mundo aquí...? Pues porque hay que... Es luna noche. Primera noche superada. Ay, que me pongo estresada, tremendo. Mamá, vi un vídeo y no se enteró ni del principio. O sea, no se acuerdan ni de que hay que escapar de Green. Porque yo hago muchos vídeos. Pero si lo viste ayer. Mira, que es ciego, lo pone aquí. ¿Ves? Lo pone ahí. ¿Cómo puede atraparte si no puede verte? ¿Qué tenemos que coger, Lara? Nico, síguenos. Comidita. Cuidado por aquí. Cuidado, eh, cuidado. Que pueda aparecer y da un poco de yuyu, eh, cuando aparece el verde. Comida. Pero ahora estamos... Ah, estás conmigo, Lara. Está bien. Ahí está, ahí está, ahí está. Comida, comida. El verde está, el verde. Vamos. ¡El verde! ¡Qué viene, qué viene, qué viene, qué viene! ¡Vámonos! Salve otra habitación. Nico, ¿tú dónde estás? Cógelo, yo estoy aquí escondidito. No vale, esto es un trabajo de equipo. Uy, ¿cuántas bolsas de comida puedo coger a la vez? Todas las que quieras. Pero luego... Vete al teatro ahora, porque muchas que cogen luego te matan y se vuelven a quedar en el mismo sitio. Vete al teatro. No me digas. Vete al teatro. ¿Podemos pasar por aquí sin peligro? Sí, 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 creo que sí. Vete al teatro. No, sal de ahí, que no te vale ganar. Sí, pero las flechas azules. Ahora estás encerrado. Venga, flechas azules. ¿Dónde están las flechas azules? Tírate aquí. Vamos, Lara. Cuidado. Flechas azules por aquí. Venga, venga. Pero cuidadito, ¿eh? Abre la puerta con cuidado. ¿El teatro por dónde es? No, no sé, las flechas azules. No, ahí, mamá. Por ahí, de recto. Está ahí. Está ahí, Rín. Está ahí, Rín. Corre, 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 corre. Teatro por aquí. El teatro, dentro, dentro del teatro. ¿Estás tú ni con el teatro? No, yo estoy aquí escondido. No, no hay nada, no hay nada. No, ahí, ahí, en esas... ¡Vamos, mamá, Tris! Oigo algo. Ay, que me da mucho miedo, por favor. Yo estoy escondidín. Ay. Pues no vale. Venga, esto es un trabajo en equipo, ya te lo he dicho. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No me han nacido. Ay, yo me he nacido. Ay, Dios, da mogollón de yo-yo. Ay, que me mata, 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 que me mata. La caja cuando no me vea, ahora, ahora. Ya está. Madre mía, Tremendis, que me da algo. Dios mío. Está atrás mío. Da mucho miedo, da mucho miedo. Por los pelos. No me han matado por los pelillos. Por favor, que digo. Venga, vamos, vamos a buscar más comida. El riesgo me gusta. Queda una caja, una caja. Solo queda una caja y no sabemos dónde está. Ay, que está aquí. Ven, Clara, ven, sígueme, sígueme, sígueme. Ven conmigo, Lara. ¿Estás ahí? Vámonos, vámonos. Tira, tira, tira. Ay, que me da algo. Ir a la habitación o cualquier habitación ir. Ay, que me mata. Oh, me ha matado. Muriste, por favor. Violeta, muriste. Muriste. Era, moriste. ¿Qué es esto? ¿Qué traducción? Pero si ese tío tiene... Ah, ¿puedo reparecer? Pues venga, voy, reparejo. No, que necesita Robux. ¿Pero los puedo comprar? Sí, pero no seas tan mala. Me los compro, te digo. No, 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 ahí. Comprate 100, hombre. A ver si puedo revivir. Sí, venga, he revivido. Ahora que no me mate, ¿eh? Mira, si te vuelvo a matar, no vale, ¿vale? No, si me vuelvo a matar, ya no revivo, pero venga. Nico, tú no estás jugando. No vales, lo que tú haces es trampa, ¿eh? Que los tremendis se los lo dejen si no en los comentarios se van a enfadar contigo y no quiero yo que... Es que no quiero morirme como tú porque yo no tengo Robux. Tú sí tienes Robux. Nico, pero es que si no vamos a estar aquí jugando sin ti. Claro, pero es que si tú estás ahí y yo estoy aquí solo... Ah, he oído algo. Es que tú, claro, te puedes revivir cuando tú quieras o te dé la gana, pero yo no. Nico, si no juegas, pues no jugamos contigo. ¿Dónde está el verde? ¡Green! ¡Lara, green! ¡Corre! ¿Por dónde? Por ahí, por esa puerta. Es que yo soy la más arriesgada. Si no llega a ser por mí... ¡Ey, estáis aquí, chicos! Sí, si no llega a ser por ti... No, si no llega a ser por los Robux. ¡Viene, viene, viene! ¡Ya! ¡Sí! ¡Ostras! Es que Orange suena... Eso da miedo. Este es Orange. Qué asco, ¿no? Orange es el mejor porque Orange sale cuando va por ahí. Y es súper juki. Pone que Orange dejó la cueva, ¿eh? Y hay un pasillito que hay como una línea que por ahí solo pasa. Naranja, lo vi, lo vi, lo vi. Así que si te pones... Sobrevivimos solamente cinco estamos aquí. Está noob, está noob. Está noob, o sea que no era tan noob. ¿Y me puedo poner la caja con Orange o no vale? No, o sea, no puedes ponerte la línea porque hay una línea donde pasa Orange. Y si pasa me mata. Que si estás en la línea con la caja no te mata. Pero por si acaso no. Que no, que no te mata. Vale, vale. Luego también que si está por la raya y te vea sin caja va por ti aún así. Es la última noche. O sea, dice después de que arreglas mi máquina te mostraré por qué estás aquí. Y luego hay que escapar, ¿no? Al final del todo. Ah, por aquí. Cuidadito por pasar por los pasos porque por aquí te comen, creo, ¿eh? Sí, hay que ir por los pasos. Eso. Como no vayas te cogen de los posibles. Da igual que tenga la caja. Da igual que tenga las cajas. 14 posibles. Venga, que somos cinco, no es tanto. ¿Este qué? No va a hacer nada porque este igual está aquí. Pues si no va él, no voy yo. A ver qué hace. No, si no vas tú, yo tampoco voy. Sí, sí, vamos. Pero este qué. Venga, vamos. Venga, vamos juntos. Vale. Pero vamos juntos, chicos. Pero como yo me muera, como yo me muera, me compré el Robux. Como yo me muera, me compré el Robux. Mico, venga, vamos a superarlo. Suena algo, suena algo. No, pero si no suena pasos o... Que sí, que sí, que suena Green. Corre, 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 corre. Caja, caja. Green está ahí. Está Green, está Green por otro lado. Síganlo, síganlo, síganlo. Blue, corre, corre, vete a Blue. Corre, 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 que está por el otro lado. No te la quites, mamá, no te la quites, que vuelve. No me la quites. Vamos por esta puerta. No te la quites, ¿vale? Vete al teatro, vete al teatro. No te la quites, mamá, que da la vuelta. Pero es que al teatro va él. No, al teatro no va él. ¿Fusible, al fusible? ¿Me lo puedo quitar ya? Sí. Venga, vamos. Corre, al primer fusible. A los fusibles. ¿Tenéis alguno? Venga, dos fusibles. Los tenemos que conseguir porque estoy viendo yo que nada, que no nos ayuda a nadie. Vamos, Nico. Yo quiero ver a... Ven, Nico, ven por aquí. Aquí hay uno. Hay pasos. Ponelo en la caja. Sí, por si acaso. No, ponte la. Mamá, que te la pongas. Mamá, que te la pongas. Mamá, que te la pongas. ¿Cuántos nos quedan? Oh, oh, parece que alguien nos ha ido alimentada. Ay, es que es una monada, me encanta. ¿Queréis ver a Orange? Ven, sal de ahí, mami. Ven, ven, ven al teatro. Es que no sé dónde estoy. Ay, vamos a la Orange. Ya verás, ya verás. ¡Lala, ponte la caja! Encuentra fusibles, llévalos al teatro, siga las flechas azules. Y solo quedan cuatro fusibles por encontrar. Ya verás, ya verás. Ya verás, es súper cuqui. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? No viene. No, pero es que está pasando por un montón de sitios, ya verás. Mamá, párate, párate ahí. Ya verás. ¿Qué pasa? Lo llevo yo en la caja, ¿no? También, sí. Párate, párate. Ya verás, ya verás, ya verás. ¡Ay, qué mono! ¡Qué mono! Es que es muy mono. Es que me ha gustado. A ver aquí lo que hay, venga. ¿Dónde estás, mami? Estoy aquí metida. Viene Orange, ¿eh? Suena. Pero Orange, si no me pongo en su línea, no me hace nada, ¿no? Suenan, suenan pasos. Orange. Oh, oh, es Blue, es Blue. No, es Orange. Es Orange. No, es Green. Es Green, perdón. Es que estaba al lado mío, pero no me tocó. No, yo tengo a Blue, claro. Es que yo estoy en otro sitio y está Blue conmigo. Lara, la caja, que suena a pasos. No, vengáis al teatro. Está Blue fuera. Justo en la puerta de fuera del teatro. No vengáis, chicos. No vengáis. No, 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 no. Vale, creo que estoy. Venga, me voy. Lara, ven conmigo, Lara, ven conmigo, Lara, ven conmigo, Lara, ven conmigo. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Estoy arriba, como en un pasadizo de un castillo. You only slowed me down. Uy. ¡Ole! ¡Ya! ¡Uh! Yo aquí no he apoyado... ¡Eh, tengo 240, me la compro! ¡La tengo! ¡Tengo la caja, Lara! Eso, ¿y yo cómo me compro otra caja? ¿Cómo compramos otra caja? ¿Tienda? Sí, Lara, tú ya la tienes, tienes. Sí, yo tengo, yo tengo. A ver, vamos a ver. ¿Y yo cuánto, cómo me la compro? Me la voy a comprar. Que no, que tú ya tienes. Ah, yo ya tengo. ¡Listo, ya la tengo! ¡Vamos, es súper bonita! ¡Quedamos cuatro! ¡Ah! Murió a Lu, por quedarse parado. Y esta es la próxima noche que hay que hacer ahora. Sí, venga, yo me pido esta litera. ¿Cuántas noches dura esto? Yo me pido esta litera. Y te puedes agachar para pasar más rápido de un lado a otro. ¡Qué chulo! ¿Cómo salgo de la litera? ¿Cómo salgo? Aquí. Uy, no esperate que eso hay. ¡Hola, mami! Hola, Lari. Como nada. Somos iguales. Venga. Parece que tendrías que volver a encender la litera. Porque está apagada la luz y tenemos que ir con las linternas. ¡A oscuras! ¡A oscuras! Con los tres. Con los dos. Me muero. Que además a oscuras no se ven bien los colores. ¿Quién sabe? Tal vez incluso los dejaré ir después. Igual nos perdonan la vida. Igual nos perdonan la vida. Vale, ¿cómo cogemos la linterna? Venga, vamos. Cuatro, somos cuatro. Da aquí, mamá. Nada más salir ya las ves. Exactamente, vamos a ver. Oye, que yo, aunque me haya comprado los robux, eh, he ganado. Oh, mira, ilumina bastante. Sí, no está tan mal, ¿no? Da un poco más de miedo. Venir por aquí, venir por aquí y seguirme. Vamos juntos. Bueno, vamos con Nico, venga. Nico, esperanos. ¿Cómo me meto ahí en el C, no? No, pero mejor no te metas, ¿no? ¿Por? ¿Se metió Nico? Pero ahora lo va a hacer todo el trabajo ella. No, vámonos. Yo pensé que es que nos íbamos por aquí a algún lado, hombre. Cuidado que nada más salir puede aparecer orange. Vamos por aquí. Está, 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 está green. ¿Por dónde? No sé, yo me meto por aquí, venga. ¿Por aquí, por aquí? ¿Eh? Hay que recoger. Eh, cuida, cuida con las manos, cuida con las manos, ¿eh? ¿Qué manos? Cuidado, esto. ¿Qué es esto? Aquí donde estamos nosotros. ¿Qué hay? ¡Ostras! Cuidadito. Uh, no lo veía. Vale, vale, vale. ¿Qué tenemos que conseguir aquí en...? Baterías. Baterías. Se ven, se ven muy bien. Venga, vamos. Que no te coja, ¿eh? No. ¿Son estas las baterías? No. Eh, no. Eh, acaba de salir alguien por ahí. ¡Qué miedo! Venir conmigo. Puedes iluminar con la caja también, ¿eh? A ver. Vamos por aquí, venir, por este. Vale, por este. Mira a la chica. Vamos todos juntos. Venir, venir, que está la chica. Es que estamos aquí las dos, Nico. Pues no, ven, 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 ven. Vamos, 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 vamos. ¿Quién es? Venga, caja, caja, Lara, caja. ¡Ah, Lara! ¡No! Bueno, pero no pasa nada. Porque era la última esta. ¡No! ¿Y que quedaba otra? Y esto que suena, que quién suena. Venga, vamos, vamos, Nico. Hay que arriesgar la vida por Lara. Lara ha sacado todo por nosotros. Tremendings. F por Lara. Ay, que suena, da mucho yuyo. Suenan como toco, 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 toco. Es que no hay ni una batería. O sea, ¿dónde están las baterías? Nico, Lara, ¿dónde están? ¿Vosotros habéis visto algún vídeo de esto? Yo no. ¿Cómo que tú no? Yo no he llegado a verlo. Yo solo he visto de cómo iba este juego. Ay, espera, que aquí tengo que ir por los pasitos. Hola, chicos. Lara, ayúdanos. Hola. ¿Está revivido? Sí. ¿Ah, sí? ¡Sí! Estoy en la entrada. Bien, pues venga, vamos, Lari. Espera, que estoy al principio. Ven por aquí, Nico. Nico, ¿qué va a estar ahí? Ah, estoy sola, ayúdame. Aquí no hay baterías. Sí, una batería. Me la ha quitado esta chica. Lara, que estoy donde estás tú, Lara. Estoy en la entrada. No me va a salir. Cuando le apareciste tú, estoy aquí. No se buscas. Pues vete un poco más para adelante. No escapes, dice. Ay, qué miedo. Es que no hay batería. Que está aquí el monstruo. Lara, estoy aquí, Lara. Está green. Yo me asusto mogollón, ¿eh? Lara, si eso, métete aquí. Aquí, Lara, métete aquí. Venga, la chica está haciendo el trabajo muy bien, ¿eh? Sí, es súper experta, ¿eh? Eh, green, green. Lara, cuidado. Green, no acabo de pasar por nuestra cara. Aquí ya estuve, aquí ya estuve. Joder, la chica ha hecho cinco ya, ¿eh? Ya, y nosotros ni una. O sea, pobre este no. Lara hace. Eso, eso voy a hacer. Lara, vamos a salir. Aquí tampoco hay. No, no, que viene. ¿Quién? Green, está por aquí. Pero green es el más fácil, yo creo, ¿no? De no, que no te mate. Oh, blue, blue, igual es más fácil. Perdón, era blue, era blue. Blue, 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 blue Es una cucada, ¿eh? Ah, está ahí green ¿Dónde? En el teatro, en el teatro ¿Seguro? Seguro Suenan pasos Ay, da mucho yuyo porque suenan pasos, suena gritar ¿Quién es una? Bien ¿Y dónde hay? ¿Qué queda? ¡Ya está! Lo ha hecho todo el trabajo ella, ¿eh? Perdonad que os lo diga Dios, qué buena es ella, chica, ¿eh? Madre mía Hemos tenido suerte de jugar con ella Ojalá que nos vea aquí en Tremending Games Parece que volvemos al negocio, dice Gracias por volver a encender el poder Sí, gracias a la chica A la chica Que no se haya ponido el nombre Pero primero te daré una fiesta de despedida Ostras, esto suena muy mal Es muy fácil ¿Qué hay que hacer? Vale Mira, ya verás ¿Qué hay que hacer? Ya verás Mira, mamá, lo único que tienes que hacer Es cogerlo Es cogerlo y ponerlo... Después de la fiesta nos dejará ir Y de verdad nos dejará ir No lo sé Que sí, que la gente se va Ah, se llama Begmi Pues Begmi eres buenísima, chica Igual se llama Begoña Mira, mira, mamá Tú lo coges, ¿vale? Vienes aquí Lo coges y lo pones aquí ¿Ves esto? Aquí Ah, vale Como de entradas, ¿no? ¿Y tienes tu gorrito, mami? Sí, tienes tu gorrito Y un gorrito de green Ella lo tiene de orange Y Nico lo tiene de blue Yo lo tengo de green Ah... Tú y yo iguales, Lara ¿Y qué hay que hacer? Que me pica todo Vale, esto es súper difícil ¿Qué hay que hacer? Bueno, mamá no Porque mamá... Una vez que todo Reciban una rebanada de pastel Abriré la salida Y todos podrán irse de casa Mamá, como toques un globo Moriste, ¿vale? Y morimos todos Vale, explicármelos Que no tengo ni idea Vale ¿No se pueden tocar los globos? Como toques un globo Nos fastidia este juego entero, ¿vale? Van a hacer una... Una demostración Mira, mira, mira Una demostración Cuando pinchas Despierta Exactamente Es muy fácil Solo lo único que tienes que hacer Es ir por donde no No hay problema ninguno, ¿no? Espera Por aquí así Uy, por poco Mamá, muy bien ¿Qué? Vale, va a caer este globo, ¿vale? Aquí, arriba Ya veréis ¡No! ¿Ponemos la caja o qué? Ah, no hay caja para ponerse Corre, corre Ponte aquí, ponte aquí Corre Vale, ahora quita... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lo más rápido posible Vale, quitarlas, quitarlas, quitarlas ¿Y qué hacemos? No, pero quitarlas ¿Que las quitemos de dónde? Aquí, subí Venga, vamos ¿Por dónde vamos, Nico? Yo te sigo así Y nos vamos a matar los dos Nico, 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 Nico ¿Qué hacemos? ¿Cómo me agacho? Agachate, agachate Ah, vale, vale No lo veía, no lo veía No, no te desagaches Es que hay otro Ah, vale, vale, vale Llega Llega Nico, ¿por dónde es? Por el otro lado Por el otro lado Aquí Vale, aquí ya vale Ya está, sobrevivimos Salimos, salimos Quiero salir Quiero salir Ya está Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mamá Adiós, Blue La chica se ha quedado dentro Pero porque he querido ella, eh Se ha sacrificado por nosotros tres Es una super tremenda Bueno, con Robux, eh Con Robux Yo no, yo no Yo no sé nada Nico es el único que Claro, como está parado ahí Con la caja Sí, anda Anda, anda, anda Mira, mira, mira Va a haber un pez Mira este pez Un pez Nos quería matar Se le quemó nada Oh, oh Esto va a ser otro capítulo del juego Da mucho yuyo, eh Bueno, Tremendin Si os ha gustado mucho Esperemos que le deis muchísimo ¡Mogollones de likeitos! ¡Likeitos! Adiós ¡Chao!